Cuando quieras traicionarme no lo hagas con mi amigo Porque él me lo dirá si algún día sale contigo No es que quiera implorarte que seas fiel con mi cariño Solo quiero que respetes al mejor de mis amigos Cuando quieras traicionarme o apartarte de mi lado Hazme bien lo que tú quieras de mi amor que tú eres dueña pero con mi amigo no No es que quiera implorarte que seas fiel con mi cariño Solo quiero que respetes al mejor de mis amigos Cuando quieras traicionarme o apartarte de mi lado Hazme bien lo que tú quieras de mi amor que tú eres dueña pero con mi amigo no No es que quiera implorarte que seas fiel con mi amor que tú eres dueña pero con mi amor no